Seguimos en Súbete a mi moto, hora de motores en este programa que está hecho con un motor muy pero muy especial, nos vamos rumbo a Sildapolié, porque hay un túnel precioso. Pará, 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 porque me estoy asustando, vos sabés, estaba llegando ahora para el tuning, y escucho por los parlantes, terminamos acá, ¿no sabías la hora? Bueno, yo, sí, más o menos sí, pero es medio temprano para ir levantando ya, quedan como 3, 4 horas de sol. Los que están dando regalos, yo que vos voy por ahí. Ah, están dando regalos, bueno, llegamos para el souvenir, llegamos a la ura. Te voy a cerrar acá porque acá no se puede mostrar. No se puede mostrar, no. Yo ya estaba, te mostraba el stand, y me hacía tu paganda, ven, te da un regalito. Te da un regalito, te da un regalito. Qué pocas ganas de laburar que tenés, discúlpame que te diga. ¿Dónde te dan regalos? Eh, pues no sé. En ningún lado. Depende, ¿qué me va a hacer? Una bolsita. ¿Y esto nomás tenés para mí? No, no tengo más nada, ya regalé todo. No quedo nada, nada. Haceme la propaganda a mí, me pide que él me da y muestra la remera. Pará, y ya ni siquiera me da una bolsa. Que él muestra la remera y de regalón y hablamos, ¿no? Nada, nada, él te la pule, le llevas un día y te la dejan a la moto. Bueno, llegué entonces para el final. Llegaste para el final, pero está lindo, ahora van a pasar los premios y todo eso. ¿Va 500 dólares, viste? ¿De qué? Con la entrada, uno para esta entrada. Con la entrada sortan 500 dólares. Me hubieran avisado antes. ¿Cómo le va? Un gustazo. ¿Usted es el organizador del evento? Eso dicen. Estamos llegando para el final, pero ¿cómo anduvo? Espectacular, espectacular. Muy contento, sorprendido por el gran marco público. Cuando dijo que venía Súbete a mi moto, ¿notó una disparada en la concurrencia? No, manzana, seguía de lejos. Tomá, manzana, ¿eh? Tenemos que quedar bien adelante en las cámaras, viste. Vení, gato, tenemos, transpiraste y mirá, tenés los brazos transpirados. Y vale la pena siempre, hay que agitar, hay que agitar. Un interior ahí para el auto. ¿Para la camionetita? ¿Para la camionetita, con Bluetooth, con todo, amigo? No, sabés, con celular suena todito. Ahora, claro, con el celular, ¿tenés celular con Bluetooth? Sí, sabés. Ahora enganchada ahí. Ahí ya está la nave. Claro, prendería ahora. ¿Otra que Bluetooth tiene todo este celular? ¿Sabés? ¿La tenemos tuneada la camioneta o...? No, todavía no. Todavía no. Como se usa para trabajar. Si no, se usa para trabajar. Ah, se usa para trabajar. Si no, 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 se usa para trabajar. Pero viene bien esto, entonces viene bien para el trabajo, para distraer. ¿Y para qué? Para la nena, ¿para qué más? Ahí, aparte, si es camionetita, debe tener una... Sí, eso... No diga nada. Si hablara esa camioneta, ¿no? No, los secretos que esconde. ¿Ganaron algún premio ahí o no? No, no, no. Tuvimos la suerte que tuvo el muchacho. Sabés cómo salté, como un negro chico. ¿Saltaste? Ah, loco. No se usa más. Lo de negro chico. ¿No se usa más? No se está usando más. ¿Eh? Por ejemplo, salté como saltamonte, salté como un resorte, salté como... Bueno, vaya buscando. Buena enseñanza, buena enseñanza. ¿Tiene auto? Tengo, tengo. ¿Tiene tuning? No, no, no. ¿No le pega la tuñada? No, 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 por ahora no. ¿Hay alguna cosa que no le haría nunca? Bajarlo fijo. Bajarlo. Sí, no, no, eso no. ¿Pintarlo de rosado con una de zapadillas? No, 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 no. No, 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 eso no. ¿Te quedó chico el auto, amigo? Se machicó un poco. ¿Qué va a hacer ahora? Garandarlo. ¿No vamos a tener que garandarlo? La metida de la ropa. ¿No vamos a tener que garandar, no? ¿Este es de la criatura? De Renato. ¿De Renato es el auto? Sí. ¿Ha intentado subirse usted al auto? No, no, no. ¿No? Pero ganas no le faltan. No, no. Convengamos que ganas no le faltan. Mirá, se abre la puerta, todo. Suba, suba, Renato. Tranquila nomás. Ah, está sacando los premios. Bien de bien. ¿Usted tiene auto? Sí. ¿Y está tuneado? No, no. No, 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 no lo tunea. No, no. Hablando de tuning, ¿usted se tunearía algo? Sí. ¿Sí? Me bajaría un poco. ¿Se bajaría un poco? Sí. Lo que pasa es que la patrona me baja y dice que... ¿Te gustaría bajarte un poquito? Exacto. Uh, está baja la patrona, está baja de verdad. Por eso digo. Claro, la patrona, mirá la plataforma que tiene y claro, le queda medio... A la hora del chuponeo, es incomodísimo. A la tortícoli debe ser complicado, ¿no? Acá todo el tiempo. Todo el tiempo así. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Bien y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Usted es Barbie? ¿Eh? ¿Eh? No, no. El auto es nuestro, el auto es del hombre. Ah, pensé que era de ustedes el auto. Esta es la nuestra, es. No corta, solo chetea, dice el lirno. ¿Vio lo que le hizo? Espera, espera, amigo. Lo recién lo bajó, como que lo desinfló. Sí, señor. Hizo chsshhh. El auto y bajó. ¿Sirve para algo eso? Impresiona, ¿eh? ¿Sirve para algo esto o es solo para hacer facha? Comedidad, estabilidad. Comedidad, estabilidad y facha. Las dos cosas. ¿Qué sería? ¿Algo se tunearía? Obvio, repinto el pelo de Violeta. ¿Se pinta el pelo de Violeta? Me pintaría. Ah, no, se pintaría. ¿Le gustaría? ¿Tiene? Anda con eso. ¿Tiene novia? Sí. Ah, andaremos ya. ¿Y qué opina la novia? No le he dicho nada, igual. No le has dicho nada. En cualquier momento te aparece. De pelito Violeta. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿De acá, de Silda? No, de Nueva Albecia. Ah, de Nueva Albecia. De Nueva Albecia. ¿Y vino especialmente para el tuning? Sí, sí. ¿Usted se tunearía algo? Sí, sí. ¿Qué haría? ¿Peluquín? ¿O no? Claro, claro. Implante, posta, posta. Sí, sí, sí. El gato sabe, porque el gato está con ganas de hacerse una cosa. Dice que hay que ir a Turquía. ¿Ah, sí? El gato sabe, fue el que me dijo. ¿Verdad, gato? Asumila, ¿verdad? No puedo quedar como un mentiroso delante de la gente. Me dijiste vos que hay que ir a Turquía. Ah, bueno. ¿De verdad? Hay que decir que los turcos la tienen bien clara con el tema del implante capilar y eso. Igual hay que lucir bien la pelada. Una linda pelada tiene ahí, amigo. ¿Claro? Claro, una linda pelada, bronceadita, aparte, bien de bien. ¿No le queda linda la pelada? Sí, sí. ¿Qué le queda linda? ¿Susya la moto? Sí, me la regaló él. Mi novio, allá en Perú. ¿Su novio? Sí, el de Barba. Venga, venga, venga. ¿Cómo le va? Un gusto. Encantado, amigo, un placer. Igualmente. Le preguntaba a la señorita si era la propietaria de esta hermosa máquina. Y me dijo que usted se la regaló. Sí, sí. Me encantaría saber que me contara esa historia. Nos encantaría conocer esa historia de amor. Surgió en su gusto por las Vespas a partir de la Jessy. Yo no lo quería preguntar, pero fue a partir de la Jessy. ¿La viste a la Jessy? Dijiste que la llamó todo no sé cuánto. Sí, después. Bueno, surgió esto con la ayuda de Alejandro Duarte, sí. Sí, el Alec es el médico de la Jessy. Ahí va. Nos dio una mano y bueno, fuimos cortando, pegando, pintando. Y armando, metiendo, 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 hasta que estuvo pronta. ¿Cuánto demoró? Un año. Un añito laburando. Imagínese que nada, pero se peleaban cuando usted tenía 10 meses de trabajo en la moto. Y venía y le decía, mirá, disculpame, pero quiero tomar un poco de aire. ¿Qué hago con la moto? Me tiró de la moto con la cabeza. ¿Me pusieron nombre? Sí, Rafaela. Fue él, fue él. Yo no. Fue de mí, sí. Surgió usted. Sí, sí, Rafaela. Le poníamos, claro, pues, Jessy no le poníamos a poner. No. ¿Me permite sacarme una foto? Por supuesto. ¿Con mi tocalla? Yo también. Muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias, muchas gracias. Para mostrarle a la Jessy. ¿La podemos estar un segundito delante de su auto? Perdón, dice su, supongo que su media naranja. Media naranja. Que me dice que tenga cuidado porque usted no, es de armas tomarme. Así lo dice. Hay que llamar al orden a veces. No, no, claro. Me imagino. No es que usted sea así. No, no. Sino que necesito. Me hacen ser así. Dice que no se puede ni levantar, que lo tiene sentado en la silla. ¿Está verdad? Es verdad. Y quedate quieto ahí porque. El Spark es suyo, obviamente. Es mío. Muy lindo auto. Trazando un paralelismo entre el auto y el dueño. Y me gustaría saber si usted se haría algo, se tunearía algo. No, no. Alguna vez me teñió el pelo. Puede ser. ¿Se tiñe? Sí, me teñe. ¿No es morocha? No, soy morocha. ¿Usted qué es? Soy rubia ojo celeste. Rubia ojo celeste. ¿De qué se ríe? Perdón. No, no, no. Perdón. ¿Vos querés cobrar? ¿Vos te crees que yo me creí que era rubia ojo celeste, pero le seguís la corriente? Pero, boludo, estoy sentado atrás de la camioneta para no poder ver mujeres ni nada. ¿De qué crees que me venís a preguntar? ¿De qué crees que me río? ¿Te tiene acá? Te dijo, atrás de la camioneta. Y te encierra con el Chevrolet. Y ese es para acá. Para acá. Ahí está. ¿Viste? Y mira. Sí. Lo único que podés ver para allá es algún bicho que pase. Sí, nomás. Súbete a mi moto Nunca has conocido Amortamelo